Infusión llega gracias al auspicio de Este regreso a clases contrata internet 8 megas más telefonía fíjate claro con tecnología HFC Plaza Bea, ahorra más, disfruta más Taipá, abundante cariño que rinde mucho, mucho más EGAP, Escuela de Gastronomía, inicio de clases 11 de abril Bueno, bienvenidos nuevamente a Infusión, un programa de los domingos como siempre para acompañarlos en esa decisión de qué podemos almorzar y cómo podemos disfrutar y aprender también de nuestra cocina peruana y es ahora que en este programa vamos a trabajar la trucha como elemento principal ya que es un pescado que si bien no nació en el Perú, que no es nativo, oriundo de nuestros ríos, de nuestras lagunas, de nuestras lagunas Es un producto que prácticamente se ha metido en nuestra piel y ha formado ya hace más de 60 años digamos como esencia y parte de la gastronomía andina peruana La trucha, como ven acá, es un pescado de agua dulce que sus orígenes están más enfocados en el Norteamérica, en la parte norte de Europa y en algunas zonas de España y que fue traída, fue introducida al Perú más allá de los años 20 por ciertos mineros que tenían como afición la pesca y es que este es un pescado que siempre para los aficionados a la pesca de cordel y de pluma pues generaba cierta resistencia Y en las minas de Junín, sobre todo en Cerro de Pasco, dos mineros trajeron una serie de huevos ya fecundados para introducirlos en las lagunas de las alturas y poder tener este elemento recreativo que poco a poco después fue ganando prestigio y fue ganando mucha afición Y se volvió un insumo importantísimo que ya prácticamente todo peruano cree que la trucha es de origen gandino Así que es un producto muy nutritivo, tiene muy baja proporción de grasas trans, tiene muy buenos componentes de omega 3 y omega 6 y sobre todo que tiene muy buena proteína para absorberla fácilmente y que nos dé en nuestros almuerzos, en nuestras comidas un ambiente distinto con unas notas asalmonadas Porque esta es una familia del salmón, son primo hermano del salmón y que nos permita también disfrutar de pescados de agua dulce Así que este programa se lo vamos a dedicar a la trucha, vamos a hacer tres platos que se pueden hacer en una infinidad de platos Ustedes pueden hacerlo entero, frito, eviscerado y que por obvias razones en las condiciones que cocinamos nosotros en locaciones externas Ya tenemos dos filetes, vean acá un filete limpio, básicamente le hemos quitado la piel y cierta parte de las espinas que les voy a enseñar como buscarlas y eliminarlas porque es un pescado que tiene mucha cantidad de espinas Y otro que tiene la piel todavía y vean que esta es una trucha del tipo arco iris que es la especie que se trajo principalmente y que hoy en día Puno produce más del 70% de las exportaciones y del consumo de trucha en el Perú Es impresionante, lo que se ha logrado en Puno sobre todo es algo digno de rescatar y de conservarlo porque a través de no más de 20, 25 años se ha logrado que esta trucha arco iris se convierta en una trucha dorada Digamos que es una trucha típica ya propia del Perú, es una subespecie que unas personas han sabido manejar durante el tiempo para ofrecer al mundo una trucha asalmonada única del lago Titicaca que comparte Perú y Bolivia Así que así empezamos sin fusión, vamos a ir dándole algunos tips adicionales y vamos a seguir comentando sobre este maravilloso producto porque no todo debe venir del mar sino que también debemos aprovechar de las alturas, de aguas frías, de aguas cristalinas y que se alimentan de especies naturales Así que el primer plato, vamos a trabajar un tiradito y es un tiradito digamos más llevado hacia un carpacho y hablamos del carpacho o el tiradito como esas finas láminas que nosotros vamos a consumir de manera cruda No las vamos a cocinar sino que van directamente al plato y que normalmente se acompañan con sal, con pimienta, aceite de olivo, algunas gotas de limón y obviamente alcaparras que son unas pequeñas, vean acá, unos pequeños brotes De ciertas plantas italianas donde ustedes le van a dar un punto de acidez que vale la pena conocerlo, nos consiguen unos pomitos en los supermercados y simplemente lo disfruta Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, toda trucha tiene la parte del lomo mucha espina, entonces lo que hay que utilizar acá es bien el lado del cuchillo para levantar y sentir en el lomo medio, acá por donde está pasando mi mano, las espinas Si ustedes van de la cola hacia el lomo, quiere decir de la parte de la cola hacia la cabeza de la trucha, ustedes no van a sentir las espinas porque se van a ocultar en la fibra Tenemos que hacerlo de la cabeza hacia la cola y es ahí donde resaltan estos pequeños puntos que son los que vamos a retirar con una pinza Si no tienen pinza de pescado, lo que pueden utilizar es una pinza, esa que se utiliza para las cejas, para depilarse las mujeres sobre todo, o bien con las manos, si es que tienen buen pulso Yo prefiero pinzas porque así no destrozamos la pulpa y esto tienen que hacerlo siempre dos o tres veces hasta eliminar el total de las espinas No queremos espinas en nuestro plato, entonces vean, acá está la pinza, una pinza común, sencilla, 50 céntimos, si les interesa el precio Vean, tomamos el punto y lo jalamos hacia el lado de la cabeza, recuerden, no hacia el lado de la cola, vamos a destrozar el pescado, ¿sí? Entonces, miren, de nuevo, si vamos por el lado, en el sentido hacia la cabeza, ¿ya? Seguimos, yo ya he avanzado obviamente bastante esto, he dejado unas cuantas para mostrarles básicamente cómo se hace Y como les digo, siempre repasemos, de la cola hacia el lomo, no, sino a la inversa, ¿sí? Y cuando veamos que ya no hay ninguna incomodidad a la hora de pasar el dedo, significa que le hemos eliminado las espinas Ya no tenemos más espinas y ahora procedemos a dos cosas Como este es un pescado bastante frágil y es muy sensible, se puede destrozar fácilmente Lo que vamos a hacer es primero utilizar el plato donde lo vamos a servir Y hacer una cama como si fuéramos a poner directamente el pescado para que vaya absorbiendo los sabores ¿Qué necesitamos? Primero, sal La sal es básica, entonces acá una sal de maras, vamos a exprimirla directamente al plato, vean Ahí está, una buena carga de sal Vamos a ponerle pimienta Ponemos una buena capa ahí de pimienta negra recién molida Estas son las mejores Si no tienen este utensilio, pues utilicen la pimienta ya molida Y lo que vamos a poner ahora es un poquito de aceite de olivo Vamos a chorrear un poquito de aceite de olivo Unas gotas nada más Así, siempre se va a ir al centro, así que no tengan ningún problema en tratar de expandirlo Y lo que vamos a hacer es hacer los cortes Vean, vamos a ir por el lado de la forma de la fibra ¿Sí? Quiere decir, cortamos en este sentido Láminas que podamos ir poniendo Con un cuchillo muy bien afilado, eso es importantísimo Y de manera sesgada, por el lado de la cola Vamos a ir utilizando cortes generosos No muy laminados, tampoco necesitamos sentirlo en la boca Y lo vamos a ir colocando directamente en ese plato ¿Cuál es la finalidad de esto? De que la trucha vaya absorbiendo Estos sabores de la sal Se vaya sazonando con la pimienta Porque en paralelo vamos a hacer una marinada Con la que vamos a bañar después Nuestro tiradito Ahí vamos calculando más o menos Miren que fácil se corta un buen cuchillo La trucha perfecta, fresca del día ¿Qué pueden hacer para facilitar así el corte como lo estoy haciendo yo? La filetean una vez que la tienen limpia La llevan al refrigerador Cubierta con un papel film Por unos 10 a 20 minutos Para que la piel y la fibra Digamos, la masa muscular Se contenga bien unida Y le facilite el corte Vamos a hacer un par de cortecitos más Perfecto Ahí está Y esto es realmente sencillo y maravilloso Como les decía, es más una mezcla entre tiradito y carpaccio Pero, como muchos de ustedes no conocen O todavía no han probado lo que es un carpaccio Le vamos a decir un tiradito Listo, yo creo que eso es suficiente Vamos a guardar este filete para hacer otros platos Bien, con unas pinzas Y vean lo que hemos hecho Tiene, acuérdense, sal, pimienta Vamos a simplemente Ubicarlas ahí De manera tal que todas estén en contacto con la sal y la pimienta Bien pegaditos Esto no es la presentación, obviamente Sino que solamente estamos sazonando Aderezando nuestra truchita Vamos a ponerle ahora por encima Porque por debajo ya está absorbiendo Añadimos una capa más de pimienta por encima Como les decía Ahí Buena cantidad Y también Un poquito más de sal Esta es la ventaja Vean ahí nada más Listo No necesitamos más En un bolsito como este ¿Qué vamos a poner? Vamos a ponerle aceite de olivo Una buena cantidad de aceite de olivo Y vamos a exprimir unos limoncitos Para darle un punto de acidez Y como ya tiene sal y pimienta No le vamos a poner a este lado Nada de sal ni de pimienta Simplemente lo vamos a mezclar bien Con un batidor globo ¿Sí? Esos batidorcitos manuales Acuérdense Que la grasa En este caso el aceite con el limón No se unen fácilmente Así es lo que hay que hacer Es batirlo un poquito Para tratar De emulsionarlo O mezclarlo ¿Sí? No exprima mucho el limón Acuérdense La piel de limón amarga Vamos a mezclar esto bien Vean el aceite con el limón Nada más A la hora de Batirlo Esto se va a formar Como una pequeña Salsita densa Y como les decía La trucha es tan débil Que si le ponemos el limón Desde el inicio Como podría hacerse en un ceviche La destrozaríamos muy fácilmente Así que esto hay que darle Un cambio de color Miren que casi Se blanquea A la hora de mezclar el aceite Con el limón Va a ser casi como una mayonesita Y listo Vamos a bañar Nuestra tuchita Y la vamos a dejar Miren Marinar ¿Ve? De esta manera Por espacio De unos 3 minutos Para simplemente Después pasar A servirlo En un plato Con tostaditas Con algunas hierbitas O como ustedes prefieran Yo lo voy a dejar así Nada más Para probar El puro sabor De la trucha Con esta mezcla De aceite Sal Pimienta Y limón Así que Vamos a ir bañando Por las partes Donde no le dio Y regresamos Para servir este plato Y hacer un par De preparaciones más Con trucha En este domingo De peruanidad Así que regresamos En el siguiente bloque ¿Quieres convertirte En un chef profesional? Estudia con los mejores Entonces Ven y sé parte De la gran familia GAP Y aprende Todos los secretos Y trucos Y técnicas De la cocina profesional Estamos ubicados En Puerto Rico Con Estados Unidos En la urbanización El recreo Nuestro inicio de clases El 11 de abril Bienvenidos todos A esta gran familia Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Volver a clases No es paja Las tareas Levantarse temprano Entonces Padre de familia El internet para sus hijos Tiene que ser increíble En casa Tenemos internet claro Porque tiene tecnología HFC Que combina Fibra óptica y coaxial Internet Televisión Y telefonía Todo por un solo cablecito Contrátalo con 8 megas Y telefonía fija Por 59 soles El primer mes Y por un sol más Te llevas una tablet Aceite Taipa presenta Héroes del ahorro ¿Te imaginas traer Kilos y kilos de papas? Yo te recomiendo Aceite Taipa Con mi aceite Taipa Si, voy a beber Taipa A mí con cocineritos Aquí en el comedor Cocino diariamente Para 100 niños Y mi aceite Taipa Si dura más Por eso en mi casa También lo uso Si tu aceite rinde más Tú ahorras más Y le das más a tu familia Prueba el nuevo Aceite Taipa Abundante cariño Rinde mucho Mucho más Siempre tuve una gran atracción Por los postres Y en EGAP Aprendí que la carrera profesional De repostería Va de la mano Con la gastronomía Y gracias a eso Hoy tengo un negocio propio De cupcakes Y he cumplido uno de mis sueños Gracias EGAP Muy bien Miren Acércate con la cámara Justamente lo que hemos buscado Con el aceite Con la sal Es casi como encurtir esto Miren como quedó No se les va a deshacer Y va a absorber sabor Y va a quedar espectacular Casi como si fuera un muchame Así lo que vamos a hacer Es colocar Nuestras láminas De manera ordenada Pues la presentación La presentación es importante Ahí con su juguito Y todo En un plato bonito Vean el color Ha cambiado ligeramente Es parte del limón Y esto Y esto lo pueden conservar Ustedes En unas latitas En unos pomitos Para probarlo En la playa O en el río En cualquier lugar Esto es maravilloso Y está en el punto Perfecto ahorita Por eso que la trucha Es tan espectacular Es cuestión de que Disfruten de diferentes Técnicas Y no solamente Hacer ceviche Miren Esto de acá El saborcito Es extraordinario Y que va a ser reforzado Ahora Con unas alcaparras Y con un poco De queso Parmesano Ahí está Vamos a acomodarlo bien En una cucharita Si quieren unas pinzas De teflón Ayudaría bastante bien Muy bien Ahí está Perfecto Y por último Está acá Veamos que ahí se acomodó Bastante bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren Este juguito Lo mezclamos bien Acá en este plato Auxiliar Acá está mucho Del sabor Y lo vamos a montar Por encima Desde el centro Le vamos a poner Unas cuantas alcaparras Así nada más No las piquen No las troceen Solamente vamos a soltarlas Ahí golpeando un poquito Y caigan O sea que siempre hay que engreírnos La presentación Siempre les digo Es importante Ustedes jueguen con ella No queremos ir muy sofisticadamente Para no complicarlos Pero es importante Pero es importante también Darle un detallito Y vamos a rallar Directamente un poquito De queso parmesano Por la parte más gruesa Del rallador Y lo acompañamos Con una galletita de soda Para intercambiar Entre bocado y bocado Y trozo y trozo De truchita Con un pedacito de galleta Acompáñenlo bien Con un vino blanco Bien helado Y esto es maravilloso Así que Terminamos con este primer plato Es un carpaccio tiradito O un tiradito tipo carpaccio Como lo quieran ver De trucha arcoiris De trucha peruana Para todos nosotros Así que Vamos a avanzar con otro plato Pero Primero el ple de honor Así que hay que probarlo Tal cual les digo Con una cucharita Voy a ponerle queso Alcaparra Sobre esta galletita Buenazo Así de sencillo Vamos con el otro plato Vamos a hacer Con ese filete de trucha Que no sobró Una truchita emparrillada La vamos a poner al grill La vamos a acompañar Con unas papitas doradas Unas hojitas de espinaca Y una mantequillita encima O una cremita Vamos a ver Que hacemos con esto Así que vamos primero Con nuestro filete de trucha Acá está Creo que este es un muy buen Filete de trucha Sí Perfecto Lo que vamos a hacer es Primero prender la planchita Que le necesitamos Bien caliente Ahí va La planchita de fierro fundido Siempre nos acompaña Y es espectacular Vamos a ponerle aceite Taipá Es espectacular Nuestro aceite Taipá Que también nos acompaña Siempre Vamos a esperar El punto humo Y quiere decir Que cuando el aceite Este tan caliente Que comience a quemarse Que comience a humear Y es ahí Donde vamos a poner Nuestra truchita Que le vamos a poner A la trucha Pimienta Ahí La capa de pimienta Y lo que cae en la tabla Lo repasamos por el otro lado No se preocupen por eso Sí Buena pimienta negra Recién molida Nuestra sal maravillosa De maras Ahí Por lo alto Y lo que cae Sí Vamos a repasar Por la base Con mucho cuidado Para no destrozarla Y volteamos Y añadimos nuevamente Un poco de sal Por el otro lado ¿Por dónde la vamos a cocinar primero? Por el lado De donde estuvo la piel Si quieren comerla con piel No hay ningún problema A ver La cocinan con la piel Que es espectacular Ahí primero Una adaptación Para que se nos vaya Cocinando Tranquilamente Sin perder la forma Y esto es muy rápido Así que Estas papitas Que ya he blanqueado Que las tenemos Simplemente sin piel Lo que vamos a hacer Es cortarlas En rodajas Para acompañar Esta truchita Le vamos a hacer Una camita de papa Vamos a dorar También ahí A la grilla Que se acompañe Acá ya no Y le vamos a poner Unas hojitas de espinaca También ¿Qué les parece? Unas hojitas de espinaca Blanqueadas Listo A ver ¿Cómo va eso? Perfecto Vámonos con nuestra espátula Para ayudarnos A voltearla Y la cocción Tiene que ser Bastante buena Y rápida Para evitar ¿Sí? Que se nos seque Y nos salga Desmoronada Que es lo peor Que nos podría pasar Vamos a poner Unas papitas alrededor Ahí Que se vayan Dorando Vean que práctico Es esto Ahí nuestra truchita Perfecto Esto ya no lo vamos a usar Ustedes hagan La cantidad necesaria Obviamente Para las personas Que van a acompañarnos A almorzar O a comer Sin ningún problema Lo único que tiene que repetir Es la operación La truchita La vamos a guardar Para que no se nos Descomponga Y nuestras hojitas De espinaca Que están por acá ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente Las hemos pasado Por agua caliente Dos minutos Para ablandarlas Y para cocinarlas Y quitarles un poco El amargor Y esto va a ser parte De nuestra presentación Como ven Es muy sencillo Blanquear las hojitas Ya estamos Vamos a pasarlas A la tablita Simplemente Eliminar un poco De agua Con mucho cuidado Con mucho cuidado Acá ya las podemos estirar Vean que esto se vuelve Como una sabanita Fresca Que va a aportar color Va a aportar también Ciertos nutrientes Le va a dar una intensidad Distinta Y vamos por nuestra truchita Vamos a ver Cómo van las papitas Como ya están cocidas No hay ningún problema La trucha va bien Y nuestras papitas también Así que vamos acomodando Nuestro plato Así de rápido Ahí sencillo Vamos a poner las papitas Esto es como para hacerlo En el campo Así se van al río Sencillito nomás Muy fácil Vamos a levantar nuestra Truchita Vamos a poner Las hojitas de espinaca Ahí Que tenga el verde Y por el lado Bonito del filete La parte superior Ya está Ha visto La primera parte Sencillita Vamos ahora A hacer una salsita rápida Una salsita rápida De cebolla blanca Bien fácil Vamos a tapar Esa truchita Con una cebollita blanca Salteada Con un poquito De crema de leche Y listo ¿Qué vamos a hacer? Simplemente Unos cortes largos A la cebolla blanca Y lo vamos a llevar A esa sartén A que se caramelicen A que se suelten Ahí nada más Así De rústico Y sencillo Esto ya está Ponemos mantequilla En la sartén Una buena cantidad De mantequilla Llevamos un par De cucharadas Y para que no se nos queme Vamos a ponerle Un chorrito Un chorrito De aceite de oliva Ahí está Que se cocine Primero se funda bien esto Práctico Cebollita adentro Y esto lo empezamos a cocinar Vamos a ponerle Un diente de ajo chancado Nada más Para lo matizar ahí Un poquito de sal Para acelerar la cocción El olor de esto Es alucinante Y pimienta negra molida Vamos a trabajarlo A fuego Medio bajo Ahí Que se dore bien Que se vaya soltando La idea es que no se Quemen La idea es que no se quemen Así que siempre Hay que estarlas moviendo Ahí va Esto es cuestión De unos 5 o 8 minutos Que se ablanden bien Y la vamos a servir A modo de un encebollado Encima de la truchita Bien caliente Con un chorrito De crema de leche Y se acabó Así que regresamos En el siguiente bloque Para ver Cómo termina este platito Paciencia Y esperen el siguiente bloque Les cuento amigos Que ya tenemos Una opción De aceite de calidad Premium 100% vegetal Y sin ser mezcla Como los aceites Actuales de rendimiento Llegó el nuevo aceite Taipá Desarrollado Con una formulación Única Para lograr Un aceite puro Rendidor Y a un precio justo Probado por los héroes Del ahorro En usos profesionales Llega también Para ayudar En el ahorro De todas las amas De casa Taipá Abundante cariño Que rinde mucho Mucho más Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Volver a clases No es paja Las tareas Levantarse temprano Entonces Padre de familia El internet para sus hijos Tiene que ser increíble En casa Tenemos internet claro Porque tiene tecnología HFC Que combina Fibra óptica y coaxial Internet Televisión Y telefonía Todo por un solo cablecito Contrátalo con 8 megas Y telefonía fija Por 59 soles El primer mes Y por un sol más Te llevas una tablet Aceite Taipá Presenta Héroes del ahorro ¿Te imaginas freír Kilos y kilos de papas? Yo te recomiendo Aceite Taipá Con mi aceite Taipá Si, mi aceite Taipá Muy bien A mí con cocineritos Aquí en el comedor Cocino diariamente Para 100 niños Y mi aceite Taipá Si dura más Por eso en mi casa También lo us Si tu aceite rinde más Tú ahorras más Y le das más a tu familia Prueba el nuevo Aceite Taipá Abundante cariño Rinde mucho Mucho más Siempre tuve una gran atracción Por los postres Y en EGAP Aprendí que la carrera profesional De repostería Va de la mano Con la gastronomía Y gracias a eso Hoy tengo un negocio propio De cupcakes Y he cumplido uno de mis sueños Gracias EGAP Bien Vean como se ha dorado Esta cebollita blanca Que les dije No tenía que ser un corte regular Sino al contrario Que no tenga forma Porque lo que buscamos Es romper un poco La monotonía Ahí a la hora De montarla encima Y así doradita Lo único que hemos quitado Es el ajo El ajo ya A esta altura Debe haber aportado El sabor suficiente Para darle la intensidad Que buscamos Y lo que vamos a hacer ahora Es añadirle Acá directamente Crema de leche Un buen chorro de crema De leche Y listo Ya acuérdense Que tiene mantequilla Miren eso Vamos a dejar que espese Que se concentre Aún más el sabor Esto va a quedar Meio caramelizado Con un color muy bonito Vean Así de sencillo Concentramos Y lo servimos En cantidad necesaria Y suficiente Para bañar Un poco nuestra Truchita Y esto le va a dar Incluso aún más calor Y va a terminar De darle Ese sabor Que buscamos Así que con una cucharita Vamos a probar Vean que cuando esto ya flota Y se concentró Miren Ahí está Nada más ahí Esto está Más que perfecto A ver Ven Como baila Esta es la parte que nos gusta Con la izquierda también Listo Esta es la otra parte Del ajo Que no quería Chao Se acabó Apagamos el fuego Y vean Así nada más Directamente Vamos a ponerle La cebollita Ahí Que chorree Como quiera De manera caprichosa Encima De nuestra truchita Ya está Vamos a ponerle por ahí Algunos Toques De cebolla Que acompañen Por fuera Nuestro platito Listo Terminamos Nuestro segundo plato Y vamos a prepararnos El último De los platos Pero ya en el siguiente bloque Porque esto hay que comerlo ahorita Y hay que disfrutarlo En compañía De todos ustedes Así que Vamos a meterle diente De una vez Así caliente ¿Cuál es la idea? El pescado no se corta Ustedes saben Solamente quiero que vean La textura Y el término De la truchita Con la cebollita Y un pedacito De papa Con espinata Esta es la idea No es por nada Pero está espectacular Así que Como siempre les digo Tienen que probarlo En su casa Porque se van a pasar De vuelta Sin comentarios La mezcla es perfecta El punto de sal es bajo Acuérdense Esta cocina Lo que busca es resaltar El sabor de la truchita La cebolla caramelizada Con la mantequilla Y la crema Le dan esa untuosidad maravillosa Así que la vamos a pasar A degustar Y regresamos En el siguiente bloque Ya con el plato final Y despedimos así Esta maravilla De pescado Que tenemos En todos los Andes Tenemos en todos los supermercados Vayan a Plaza Vea Y encuentran A muy buen precio La trucha arcoiris Entera Enviserada Simplemente para freírla Para hundirla en aceite Para ponerla a la brasa Para envolverla en platina Rellenarla con finas hierbas Y hacer lo que ustedes quieran Porque realmente es un producto Que deberíamos consumirlo Mucho más seguido en casa Y no esperar solamente El pescado de marco La trucha Para los niños Para los jóvenes Es espectacular Muy buena fuente de proteína Para todos en casa Y a muy buen precio Así que Nada A seguir comiendo esto Y regresamos en el siguiente bloque Volver a clases No es paja Entonces el internet Para sus hijos Tiene que ser increíble Regresa a clases Con claro Hasta el 31 de marzo Contrate internet 8 megas Y telefonía fija Por 59 soles El primer mes Luego 119 soles Al mes Y por un sol más Llévate una tablet Logic De 7 pulgadas Con 8 gigabytes Ya sabes Descubre toda la tecnología HFC Que combina fibra óptica Y coaxial Internet Televisión Y telefonía Todo por un solo cable Cámbiate a claro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No juega con el diablo El diablo come candela No juega con el diablo Volver a clases no es paja Las tareas Levantarse temprano Entonces Padre de familia El internet para sus hijos Tiene que ser increíble En casa Tenemos internet claro Porque tiene tecnología HFC Que combina fibra óptica Y coaxial Internet Televisión Y telefonía Todo por un solo cablecito Contrátalo con 8 megas Y telefonía fija Por 59 soles El primer mes Y por un sol más Te llevas una tablet Aceite Taipa Presenta Héroes del ahorro ¿Te imaginas freír Kilos y kilos de papas? Yo te recomiendo Aceite Taipa Con mi aceite Taipa Sigo baby Taipa A mi con cocineritos Aquí en el comedor Cocino diariamente Para 100 niños Y mi aceite Taipa Si dura más Por eso en mi casa También lo uso Si tu aceite rinde más Tu ahorras más Y le das más a tu familia Prueba el nuevo Aceite Taipa Abundante cariño Rinde mucho Mucho más Siempre tuve una gran atracción Por los postres Y en EGAP Aprendí que la carrera profesional De repostería Va de la mano Con la gastronomía Y gracias a eso Hoy tengo un negocio propio De Cupcakes Y he cumplido uno de mis sueños Gracias EGAP Último bloque Último plato Y no por ser el último El mejor Ni el peor Al contrario Es un plato más Les digo Siempre hay Mil y un formas De hacer la trucha Y en esta ocasión Vamos a hacer igual Una trucha Un filete de trucha Un medalloncito Pero lo vamos a cocinar Por el lado de la piel Para que quede crocante Lo vamos a servir Con piel y todo Tipo galleta Y lo vamos a asar O asar En esta parrillita En esta planchita Y vamos a hacer Un purecito Con hierbabuena Un poco andino Para que la trucha No se olvide De sus orígenes peruanos Porque ya es peruana Podemos decir Que ahora sí Ya la trucha Después de más de 60 años Es peruana Y la vamos a acompañar Con unas puntitas de espárragos Que también los vamos a grillar Miren Yo he cortado La parte del tallo La base de los espárragos Que si bien son ricos Los podemos utilizar Para otros platos Yo quiero Estas puntas Que nos acompañen De manera Tierna Y las vamos a presentar Grillados De esta manera Acompañando acá Nuestro puré Y nuestra trucha encima Que lo vamos a acompañar Con una mantequilla Derretida espectacular Si Va a ser muy sencillo Como han visto Muy práctico Y primero empecemos Por la trucha Mientras va calentando Nuestra planchita Vamos a traer Este filetito Que lo tenemos acá Vean Con piel y todo Vamos a ponerlo ahí Y vamos a Utilizar Un medallón Exactamente La cola venía por acá Y la cabeza iba por acá Entonces Vamos a utilizar El lomo Vamos a cortar Ahí Esta parte Vamos a calcular Más o menos Unos 4 a 5 dedos Vean que bonito Y esto lo reservamos Para otros platos Sin ningún problema Acá no se desecha nada Y recuerden Lo que hay que buscar Es que no tenga El lomo Ninguna espina Eso es importantísimo Cuando la comemos Entera Y nos la presentan Con cabeza Con cola Con todo El esqueleto en sí Ahí sí hay que comerla Con cuidado Y sacar las espinas Pero ahora Estamos haciendo Un par de platitos Diferentes Para que ustedes vean Que se puede disfrutar Sin tanto estrés Así que ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle Solamente sal Ahora Buena carga de sal Así entera Cuando va a la grilla Es mejor que esté No tan pulverizada Por eso no la giro mucho Vean Hacemos una costrita Ahí de sal No tan pulverizada Repito Ahí está Que la cubra bien Y vamos a ponerle nuevamente Aceite taipá Es un aceite extraordinario De rendimiento Tienen que usarlo Pruébenlo Se los garantizo Para todo tipo de cocina Para hacer sus frituras Para hacer sus salteados Para hacer Lo que ustedes quieran Aceite taipá Es espectacular Así que Vamos a subirle Un poquito Acá el fuego Tiene que ir de manera Moderada No muy fuerte Necesitamos que la piel Se cocine lentamente Y se vaya haciendo galleta Así que Denle tiempo La idea es que esté A buena temperatura Cuando nosotros Pongamos la mano A 3, 5 centímetros De la base Nosotros tenemos que contar No más de 5 segundos Para retirar la mano Cuando esté a ese punto Es el momento De poner la carne En este caso La trucha Así que ahí va ganando Temperatura Un poquito más Mientras eso Va ganando tiempo Vamos a prender Nuestra sartén Donde vamos a hacer Un purecito básico Y lo que hemos hecho Como todo puré Hemos utilizado Papa María Papa María peruana Y la hemos prensado En caliente Después de haberla pelado Obviamente Se prensa una o dos veces Para obtener Digamos una pasta Homogénea Homogénea de papa Así que vamos a añadir Un poco Hay que calcular Nada más Lo que se necesita Ahí suficiente Vamos a ponerle Un chorro de leche Evaporada Vamos a hidratar Esta papita Ahí Y vamos a mover Y vamos a mover Poco a poco E ir añadiendo Según la textura Y la densidad Que uno quiera Lo importante Es que no tenga Mucho grumo Vamos a bajar esto No queremos un pure grumoso Pero tampoco queremos Un pure muy líquido ¿Sí? Queremos algo Rústico Ahí está bien Vamos a añadirle Un poquito más Y para darle Esa cremosidad A un buen puré Al final Le vamos a poner Un poco De crema de leche Ahí está ¿Cómo va esto? Perfecto Así que Hay que agradecer A los muchachos Que nos han ayudado Con toda la mise en place Son alumnos De la escuela GAP Que ya conocen Perfectamente La cocina Que espero que Los próximos programas Ellos cocinen Así me voy yo De vacaciones también ¿No? Vean cómo va por ahí Ahí lo vamos a dejar Un ratito Porque necesito Poner mi crucha Vean que le puse sal Por el lado Ahí está De la carne Y vamos a trabajar Ahí la piel Vean que eso Lentamente Se va a ir cocinando Hay que controlar El fuego Para que no se recocine La carne Y nos termine La piel Sin cocinar La necesitamos Bien Bien crujiente Ajá Muy bien Vamos a ponerle acá Ahora sí Un poco de crema De leche Una buena cantidad De crema de leche Vamos a ponerle sal Vamos a ir mezclando Lentamente esto Y al final Vamos a ponerle Un trozo De mantequilla Ya un trozo De mantequilla Sin sal Y un poco De nuez moscada Ahí está Vamos a ir soltándolo Vean el purecito Vean el purecito Miren como flota Encima del sartén Esto es maravilloso Es un buen indicativo Vean que casi lo puedo Saltear Dar vuelta Este es Miren Podemos jugar con él No se pega al fondo Y este es el punto Que yo quiero Así que apago el pure Se va a mantener caliente Vean que esto es perfecto Y así con esa textura Ya con el fuego Apagado Vean nuestra truchita Perdón Esto no nos puede Miren Oh La costrita Está maravillosa Ahora sí Lo volteamos Miren eso Perfecto Ah Espectacular o no Listo Vamos a dejarlo ahí Que sea ahora A fuego Ya nulo Apagué el fuego Dejo solamente El calor de la planchita Que termine de hacerlo Con lo que queremos Es un punto perfecto De la carnecita Y vamos a picar Unas hojitas De hierbabuena Para añadírselas Al puré Así que La cortamos O bien con un cuchillo O bien a la mano También para que no Se oxiden fácilmente Pero como va a estar Dentro del puré No hay ningún problema Vamos a ponerle Una buena cantidad De hierbabuena Ya como les dije Con el fuego Apagado Vean eso Se sigue haciendo ahí Una buena carga Pueden utilizar muña Pueden utilizar paico Pueden utilizar cualquier hierba andina Que ustedes quieran ¿Sí? O la que consigan O sea de preferencia Al final el sabor es Andino Y que eso es lo que buscamos Mezclamos ahí bien Vean que nuestro purécito Quedó Tal cual lo queríamos Muy rústico Y esto A ver Es la textura Que busco El trocito de mantequilla Ahora Para darle brillo Y untuosidad Para ponerle Una buena carga Ahí de mantequilla Sin sal Ya de preferencia Si le pusieron mucha sal Que se mezcle bien Y esto es puro placer En la boca Miren como quedó esto Normalmente se pega ¿no? ¿Qué les parece este puré? Miren Ahí va Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Como buen niño malcriado El sabor de la hierbabuena La mantequilla La crema de leche Para chuparse los dedos ¿Se lo regalamos a mí? No Todavía muchachos Esto sirve para servir Se la creyeron Muy bien Vamos al plato No sin antes Las puntas de espárragos Vamos a ver Cómo va la truchita A ver Miren esto Perfecto Vamos a ponerla a un costado Y vamos a poner nuestros esparraguillos Hasta que sean ahí lentamente Una pinzita ¡Epa! Vamos a freírlos un poquito nada más Solamente queremos darle brillo Calor Y una textura de grillado Porque este tipo de producto Mientras más fresco Y más natural Lo puedan comer Va a aportar mejor los nutrientes Así que esto está muy caliente Vean esto se va a hacer ahí Sin mucho esfuerzo Ahí lo vamos a dejar Mientras ya podemos ir Sirviendo nuestro plato Así que Vamos a acomodar Una buena porción De este puré Por acá Ahí que caiga Vamos a ponerle un poco más Como nos gusta comer a nosotros Bien servido Vean que la textura es importante Para poder yo hacer Un detalle acá nada más De donde va a venir la truchita Vamos a servirla por el lado de la piel Ahí Y nuestros espárragos Ahí, ahí, ahí Vean que esto quema No es broma Nos vamos a acompañar Ahí Vamos a montar un poquito la truchita Por ese lado Y abrimos nuestros espárragos Y lo que falta Para terminar Este maravilloso plato Es Una mantequillita negra Quemadita Rápidamente Con un poco de aceite de olivo Para darle Un poco más de sabor e intensidad A nuestra trucha Y que acompañe Nuestro purécito Ahí va Listo ¿Qué le ponemos? Temperatura Importante Muy buena temperatura Así que hay que subirle el fuego acá Sin miedo Mantequillita Mantequillita Que se funda Vamos a ponerle Ahí una buena carga de mantequilla Listo Un chorrito de aceite de olivo Un poquito nada más Un golpe Le metemos acá Sí Al toque de pimienta Ahí que se nos queme No se rayen Que se queme Es lo que quiero Vea Listo Ahí Se quemó Se apagó Y se sirvió Ahí está ¿Ves? Miren que rico Y con esto Bañamos Listo señores Trucha en todas sus formas La versión Más que bonita Más que simpática Divertida Fácil Rápida De hacer Muy económica Y nada Para disfrutar En compañía de todos los seres queridos En compañía de los amigos De darle a conocer a las personas De que hay muchas formas De disfrutar estos Y muchos platos más Así que ya saben Infusión Todos los domingos De 10 a 11 de la mañana Por Panamericana Televisión Y nos vamos No sin antes Agradecer a todos nuestros auspiciadores Gracias Plaza Bea Gracias Aceite Taipá Gracias Claro Gracias a la Escuela de GAP Y gracias obviamente también A Paico Producciones Así que a todos los que nos permiten Hacer este programa No nos vamos Sin antes decirles Que tengan un buen domingo Y que nos vean el próximo también Y todas las veces Que podamos cocinar para ustedes Así que nos vemos El próximo fin de semana Ya saben Panamericana Televisión De 10 a 11 de la mañana Infusión Nos vemos Infusión Llegó gracias al auspicio de Este regreso a clases Contrata a internet 8 megas Más telefonía Fíjate claro Con tecnología HFC Plaza Bea Agorra más Disfruta más Taipá Abundante cariño Que rinde mucho Mucho más EGAP Escuela de Gastronomía Inicio de clases 11 de abril Más telefonía